¿Cuál es el consejo que tenga las miras y los objetivos pluralistas y comunitarios? Un desarrollo de una administración que en cuatro años pueda producir, generar y también multiplicar los esfuerzos de esa gente que espera ansiosa, que espera llena de esperanza y de fe de que el progreso de esta comuna en lo que es nuestro paso fronterizo, nuestro punilla, en lo que es el desarrollo de un paso a nivel que lo estamos pidiendo hace tanto tiempo, de las compensaciones del punilla en la ruta 31 y también el mejoramiento definitivo de la ruta que tenemos en la calle Violeta Parra, desde donde está la Virgen hasta donde está el famoso peaje, que no nos dan ni nos han dado la doble vía, pero que está ya escriturado en el convenio del gobierno central con el MOP y con la ruta 5 concesionaria. Esperamos que San Carlos entonces siga creciendo, que tenga lo que se merece y muchas cosas más que faltan. Somos una de las comunas más abandonadas de los pavimentos de asfalto en los caminos rurales. Tenemos una cantidad cercana a los 400 kilómetros, estamos en el 12,5 apenas de pavimentación y lógico que la gente tiene derecho a reclamar y tiene derecho a pedirlo. Creemos que una comuna que va a ser capital de provincia, que ya está prácticamente aprobado y que se está empezando a manejar la instalación definitiva que podría tener la comuna como capital de provincia, también le da más derecho a decir y alzar la voz de todos los desarrollos que están pendientes. Espero entonces que en el trabajo coordinado, en el trabajo permanente que tiene el alcalde y el consejo, y que tienen que tener los consejeros regionales, que tienen que tener los ministerios y que tenemos que tener todos estos desarrollos lleguen, se logren. Hoy día tenemos 52 PMU pendientes en el gobierno central, tenemos un banco de proyectos maravillosos, pero sin recursos de la Hacienda Central o del Arca Central, y tenemos en el gobierno regional por dos años pasando friles que ya llevan dos a tres años algunos y que están en el ranking de los 26 friles pendientes. Por lo tanto, reabrimos este año este ejercicio con la reelección que yo tuve, con la reelección de cuatro concejales y dos nuevos que llegan, pero esperamos que la bondad de los recursos nacionales, de en realidad también el sistema de país económico, empiece a crecer de nuevo y que nosotros también podamos ser quienes estemos favorecidos como comuna de San Carlos y después, muy pronto, como capital de nuestra querida Proís. Muchas gracias. Se ha terminado una contienda política, ahora comienza el servicio que nos ha comandatado la comunidad para que todos nosotros nos pongamos al servicio de la comuna. Lo llamo cordialmente a que nos pongamos la camiseta más importante que existe en este minuto, que son todos los sancarlinos que están aquí presentes y los que nos están escuchando seguramente con las emisoras. La verdad que nuestro trabajo va a ser en beneficio de San Carlos, para San Carlos y con San Carlos, con la opinión de nuestros vecinos. Quiero saludar con el permiso de ustedes, a mi familia que me acompaña, mi señora que está por ahí, mis queridas hermanas, me siento muy orgulloso que nos acompañen y a todos y cada una de ustedes, gracias por elegirme. Que estén bien. De lo mismo modo, invitamos a la señora Lucrecia Flores Rodríguez. La verdad, la cosa es que este es un momento muy especial, un momento sagrado, digamos, porque nosotros tenemos mucho tiempo con el permiso. Y yo quiero decir que, quiero agradecer primeramente a Dios y a todas las personas, a todas las personas que confiaron nuevamente en este aconsejado, a todas las personas que fueron leales al trabajo que hemos realizado. Tenemos un tremendo trabajo por el arte, mucho que hacer, seguiremos trabajando juntos y aquí vamos a seguir gestionando todo lo que sea necesario para que San Carlos siga creciendo cada día más y seamos a Carlos grande y grande. Muchas gracias. En primer término, quiero agradecer públicamente el apoyo que siempre he recibido de mi señora y mis hijos para incursionar en el servicio público. De una vez más, lo he sentido y lo he tenido muy cerca, lo que me ha permitido llegar hoy día también hasta este estrado. En segundo término, agradecer a todos los vecinos y vecinas que participaron en el último proceso eleccionario. Hoy día, donde la política está muy distanciada de la comunidad, San Carlos ha tenido una muestra de compromiso en elegir sus autoridades. Y tercero, renovar el compromiso del servicio público que he tenido durante mi vida. Y creo que estos cuatro años, este consejo es de trascendencia por lo que se le viene a la comuna de San Carlos. No olvidemos que estamos trabajando en que Ñuble sea región y San Carlos sea capital provincial. Por tanto, el desafío que tiene este consejo encabezado por su alcalde, posesionar a San Carlos como la futura capital de la provincia de Punilla. Y ese es el desafío en el cual tenemos que luchar todos. Muchas gracias. Invitamos a continuación a don Héctor Cumbán Vázquez. ¡Ay, Dios! Debe ser inmensa tu misericordia. No logro entender qué hago yo acá, tres veces. Pero no soy quien yo para cuestionar esa inmensa generosidad y camino que Dios nos tiene preparados. Así que yo quiero comenzar dando infinitas gracias a Dios por esto. Quiero agradecer a todas y a todos, especialmente a esa humilde señora, dueña de casa, de la población, del sector rural, que hace expectativas por nosotros. A veces culpamos al voto voluntario por la poca participación. Y no es eso. No es el tema del voto voluntario. El tema de los pocos que estamos encantando a nosotros. Lo que ya nos estamos creyendo que somos artistas y que nos bajamos al pueblo, nos bajamos a la gente, nos hacemos participar a la comunidad. No demostramos ese afecto, ese cariño, esa piel que la gente espera en nosotros. Cuando hacemos un discurso hay gente que nos mira en los ojos con los ojos brillosos, diciendo, ¿nos cumplirán? ¿Se cumplirá la expectativa comuna con estos políticos que nos vienen a decir tantas cosas? Bueno, y ese es el desafío. El desafío es a seguir trabajando con sus propias convicciones, con las diferencias que legítimamente tenemos. Por eso tenemos que decir gracias, democracia, por pensar diferente, pero por escucharnos, por respetar nuestras diferencias. Que las diferencias no nos hagan enojar, no nos hagan decir que somos malos y buenos. Somos diferentes simplemente. Y construyamos una sociedad con esta diferencia. Y a eso estamos invitados, y a eso estamos convocados, pero no es fácil hacerlo. Es fácil a veces decirlo, pero no hacerlo, es muy difícil. Pido a Dios, me siga dando la fortaleza, me siga dando la honestidad, mi compromiso. De 24 horas, lo he demostrado en estos 8 años, disponible para la gente, para escuchar, para atender, para abrazar, para gestionar, para golpear la mesa si es necesario. A eso estamos llamados. Muchas gracias, querida esposa, por soportarme y seguir soportando infinidades de locuras. Gracias, mi ausencia, que ya creo que ni me conoce. A ver si dice quién es usted. Gracias. A mi hija que está en Santiago por su estudio, ya tenía un certamen, me dijo, papá, me eximí de un ramo. Tengo un solo examen, qué rico. Fue otra bendición de Dios. Saludar a mi hijo. Mis dos, mi hija y mi hijo, mis grandes motivos de vida. Son mi vida. Mi vida es de ellos. Saludar a mis nietas, que no las veo, pero tengo dos hermosas nietas también, que Dios me ha dado, pero infinidades de bendiciones, no saben cuántas. Así que quiero terminar como comencé. Ay Dios, muchas gracias. Muchas gracias a mi Señor Jesús por este privilegio, el estar acá con una autoridad. Qué bonito, ¿verdad? Saludar a mi querida esposa, compañera ya de 32 años, de mis tres hijos, sancarlinos. Esto me hace recordar que un yumbelino hace 32 años, en una mirada retrospectiva, 32 años llegué acá, con la primera radio, Radio Onda, y con el mismo espíritu que tenía en Yumbel, ligado a la iglesia en Yumbel, ligado a los colegios, a los grupos juveniles, trabajando con las juntas de vecinos. Acá formamos una junta de vecinos 22 años atrás, la Pia Turobrac, donde hasta hace poco fui presidente. De tal manera de que esto del servicio público uno lo lleva desde mucho tiempo. Y muchos de ustedes lo tienen. No porque no sean concejales, concejadas o alcaldes, no tienen eso en su corazón. A través de diferentes instituciones, a través de diferentes organismos de nuestra comunidad, que le dan vida a nuestro pueblo. Compromiso, ser digno, siempre, respetuoso y honorable. Ese es mi compromiso con mi pueblo. Muchas gracias. Y agradecer especialmente a mi señora, que ha sido el puntal en estas ya dos campañas que he enfrentado. Ahora he logrado llegar acá, gracias a un tremendo equipo de amigos que me ayudó, me apoyó y me aconsejó muy bien, puedo decirlo. Y hacer de que mi logo de campaña o mi slogan de campaña, un vecino a su servicio, sea realmente un hecho cierto y concreto. Poder apoyar, escuchar a cada uno de los vecinos. Yo creo que con eso ya estamos ayudando, que estamos siendo parte del crecimiento de esta comuna. Esta comuna, que os lo han dicho otras autoridades acá, está a punto de lograr volver a ser capital regional. Un proyecto que lleva 19 años está a punto de concretarse. Estuvimos con el alcalde de la oportunidad de estar en el Congreso, cuando se firmó y la del Senado aprobó que se legislara el nombramiento de esta nueva región. San Carlos lo merece, San Carlos está posesionada para hacerlo. Pero hoy día, lograr esto depende de todos y cada uno de los vecinos y de cada una de las fuerzas vivas de la comuna. El compromiso de este servidor público es estar ahí, apoyar y ser una persona garante de que San Carlos siga creciendo y tenga el sitio que se merece para darle cada vez más una mejor calidad de vida a todos sus vecinos. Muchas gracias. La revolta de tu valle blanqueo, cordillera que empieza a borrar, tu rodube perfila tus braves y se marca tranquilo pasar. En el 1800 revienta, tradición de saber y soñar, es la lluvia del tiempo que encuentra, el amor de la patria inmortal.